¡Un saludo para los pregoneros! 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 del presidente del PRI hacen caso omiso es increíble es lamentable y queda en evidencia que simplemente este partido es parcial hacia un lado y creo que no hace falta decir hacia que lado miren nada más con esas capacidades e intenciones ya sabemos el resultado hasta el 2030 y para decorar que no encontraron delito alguno típico de ustedes estamos a 21 de mayo no se pueden pronunciar antes del 5 de junio o tiene que ser después del 5 de junio para no afectar la campaña que están haciendo en los estados digo, es pregunta porque si se tratara de Morena ya le hubiese, ahora si que sancionado o en su caso bajado a alguno contendiente en fin el mismo Abraham Mendieta que dicho sea de paso ya fue también atacado directamente por el mismo presidente del PRI Alejandro Moreno Cárdenas comenta tengo serias dudas pero bueno a ver que ocurre efectivamente todos tenemos varias dudas porque sabemos que no va a ser absolutamente nada nada de veras todo el INE duda si hay conductas indebidas perdón, todavía el INE duda si hay conductas indebidas no es indebido pagar millones de dólares a un asesor extranjero no es indebido extorsionar a proveedores con gorras para campaña no es indebido recibir 25 millones de pesos de Sinépolis para campañas pues parece que para el INE no ah no pero si son 20 mil pesos si eso si es indebido no hombre tiene que recibir tiene que pasar de millones de pesos para no ser indebido por favor ups Lencho y Tachito aquí les dejo esta voz del pueblo ratas que no merecen caminar libres por las calles sembrando odio y malicia este sujeto tiene todo en su contra esperamos que su acción vaya en beneficio de la impartición de justicia que tanta falta le hace al país no quieren una reforma electoral pues demuestre porque ellos dicen que están actuando de manera miren exquisita a ver que le hacen a uno de sus líderes a uno de los jefes a ver que le hacen miren esto lo están dando a conocer la ciudadanía quien le dice robo al erario enriquecimiento ilícito transas dentro del partido del PRI compra de votos extorsión a proveedores exigimos justicia hay audios que lo incriminan si tuviera un poquito de ética el señor Lorenzo Córdoba así como también se viralizó el audio del señor cuando estaba insultando ya saben ofendiendo sabe que esos audios si son reales porque el señor se pronunció y pidió una disculpa y habló al respecto entonces la voz de este personaje es inconfundible y por supuesto que es él no vayan a salirnos con con que se distorsionó y lo pegaron que yo creo que es lo que va a pasar creo que es lo que va a pasar y para cuando tiene pensado concluir sus investigaciones digo es que dicen ustedes que la realizan de acuerdo a sus capacidades y la verdad si algo han demostrado no tener es capacidad con la gente de Morena parecen hoy express con Alito será antes del 5 de junio eso esperemos estamos a 21 de mayo vamos a ver cuando según los señores se pronuncian con algo contundente al respecto el señor había atacado directamente les digo a Epic Men y Barra y de igual forma a Abraham Mendieta de esta manera incluso han buscado los seros extranjeros del régimen como Abraham Mendieta como Epic Men y Barra que solo se dedican a atacar a degustar y a polarizar al país y ello lo hicieron durante las visitas que tuvo el presidente de la república incluso han buscado los seros extranjeros del régimen no hombre ahora metiéndose según él con los extranjeros del régimen no los está exponiendo digo porque los señores andaban luchando de que se sienten perseguidos políticos que se atacan a periodistas y que es lo que están haciendo ahorita Abraham Mendieta le contestó es un honor que Alito el corrupto quien le depositaba millones de dólares en efectivo al también español Antonio Solá muestra su molestia contra Epic Men y Barra y contra él en particular Epic Men y Barra de igual forma si fuera extranjero que señor Alito xenofobia mentira y deshonestidad van siempre de la mano para mí sería un enorme honor ser guatemalteco pero nací en Ciudad de México de madre y padre mexicanos hasta en eso miente le comenta Epic Men y Barra y de igual forma Abraham Mendieta había salido un espacio y le dedica estas palabras al señor Alejandro Moreno Cárdenas mire Alejandro Moreno quien es el dirigente nacional del PRI ha sido evidenciado en diversos audios por la gobernadora de Campeche por la ley de las Sanzores en estos audios que asegura Alejandro Moreno no tiene absolutamente nada que ver que le cambiaron que era otra tecnología que le pusieron su voz pero no es su voz en fin pues habla de extorsión se habla de corrupción se habla de muchas cosas de muchas muchas cosas todo en el marco por supuesto también de una denuncia de una contienda electoral pero llamó la atención que Alejandro Moreno se lanzara en contra de dos analistas dos personajes críticos por supuesto a la corrupción emanada del PRI de la oposición y que utilizara incluso un discurso xenofóbico todo en el marco de una semana en donde la xenofobia en el discurso en la narrativa ha estado presente con el tema de los médicos y las médicas cubanas uno de ellos fue Abraham Mendieta a quien por supuesto saludo con muchísimo pero muchísimo gusto me quedo Abraham ¿cómo estás? Jesús agradecido por este espacio para poder hablar sobre la coyuntura que por cierto está apasionante como tú dijiste en medio del clima electoral que eso no se nos puede perder de vista pues yo de entrada me quedo Abraham Alejandro Moreno te dice voceros extranjeros del régimen ¿qué tanto esta respuesta de Moreno se da precisamente me quedo Abraham en esta contienda que se está dando en Campeche en esta contienda que se está dando en el ámbito electoral y en donde el PRI pues simplemente no está pintando a ver yo tengo un análisis muy personal en torno a mi experiencia personal fíjese que en 2019 es la primera vez que el PAN pide mi expulsión del país por opinar sobre temas políticos en 2019 estaban las gubernaturas de Puebla y de Baja California en disputa por supuesto meten un exhorto al Senado de la República pidiendo mi expulsión a través de la senadora Güera Reynoso que ni a los de robarán y otras senadoras del PAN en junio de 2021 el primero de junio de 2021 otra vez a pocos días antes de la elección de la quinta gubernatura vuelven a pedir los panichas en el Senado de la República mi expulsión del país con otro punto de acuerdo de no se molestar ni en actualizar que hicieron copy-paste de la serie que era anterior con información plena del trámite desastalizada y lo volvieron a presentar como golpecé unos días antes de la elección y ahorita en plena elección de la seis gubernaturas donde por cierto a la oposición por el momento les va muy 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 mal vuelven a sacar el ataque de cien de que yo como extranjero no debería estar opinando sobre los asuntos políticos pero lo más divertido es que el asunto político sobre el que yo opino ni dicen que no debería opinar por ser extranjero es que Alito Moreno le depositó en Panamá a un consultor español o sea a un consultor extranjero millones de dólares por hacer campaña negra o sea por intervenir en procesos electorales de manera plena y enteramente ilegal ni siquiera dando su opinión como algunos lo hacen de manera ilegal operando con dinero sucio procedente de quien sabe donde para reventir una elección una elección que estuvo muy competida no por la competitividad de los candidatos como fue la de Campeche sino por la cantidad de dinero que los dos candidatos de la oposición pusieron encima de la mesa el candidato de Movimiento Ciudadano Eliseo Fernández Montúfar que hoy tiene orden de atención y Alito Moreno quien está siendo investigado por la Fiscalía del Estado de Campeche tras sus incontables del mar así que bueno por supuesto que este nuevo ataque que va muy al tenor de la narrativa que habían tenido contra mí en el 19 y en el 21 pues tiene por supuesto el tinte electoral pero también tiene el tinte de la desesperación política cuando la oposición está viendo que se levanten las manos cuatro gubernaturas que ya están completamente perdidas para la oposición donde no tiene margen Hidalgo Quintana Roo Tamaulipas y Oaxaca y dos gubernaturas que creían ganadas que ya se están dando cuenta que no Durango donde Morena va arriba en la encuesta y Aguascalientes donde nunca se pudieron imaginar el escenario actual en el que hay un empate técnico entre la candidata de Morena Nora Rubalcaba y la candidata del PAN la corruptísima Teresa Jiménez o sea ese es el contexto que hace que nuevamente reaviven un ataque muy vacío pero reitero me parece divertido porque su base es usted no puede opinar porque es extranjero bueno y entonces ¿por qué le depositaba usted a otro extranjero español como yo millones de dólares en Panamá para que operara una elección por eso me parece interesante querido Jesús el juego de narrativas de discurso que se da en los procesos electorales y más cuando tú lo decías Alito Moreno se encuentra completamente cercado por la corrupción los audios pero no solo los audios su riqueza plena y enteramente inexplicable aunque yo no estoy de acuerdo con que sea inexplicable yo creo que se explica precisamente en el mal ejercicio del uso de los recursos públicos así es como son estos partidos de oposición o mejor dicho las personas que son las cabecillas de esta oposición hipócritas cínicos mentirosos rateros ¿qué más me faltó? yéndose en contra según el de un extranjero y el muy sinvergüenza los utiliza para las campañas de odio de ataque a su favor depositándoles cantidades millonarias para que le puedan hacer su trabajo que es ser una oposición y plantear cosas pero no plantean cosas buscan atacar guerra sucia así es como funciona la oposición nos vemos en una siguiente misión señores que siga pasando un agradable día y esperemos el día en que dé la resolución del INE ante estos audios que salieron del señor Alejandro Moreno Cárdenas nos vemos hasta la próxima recuerde estamos en busca de la información para esta cuarta transformación que sigan pasando un bonito sábado